A mí me están apareciendo, ve como una línea atrás. ¿Usted también? Unas líneas ahí como raras. 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 Sí, sí, cortemos la llamada. ¿Me escucha? Pero está muy lento. No, 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 toca otra vez empezar a enviarme. No, no, toca otra vez. No, no, toca otra vez. Doctor Álvarez, ahí ya está bien, solamente ahí quedó solo abierto un usuario suyo. Aquí dice, aquí me aparece conectando. Dice, ¿me está escuchando? Ahí está conectado. No, 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 no. ¿Cómo? Ahí estoy yo viendo. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Entonces se produce un sonido raro y por eso no lo dejas trabajar. Sí, exacto, ya vi. Entonces, a ver, aquí no me quiere cerrar el mal bingo. Ay, Dios mío. A ver. ¿Qué pasa? ¿Desee abandonar la reunión? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 compartiendo su pantalla pero no sale la presentación no es lo más raro doctor Gustavo buenos días como amanece muchachos buenos días lo estamos oyendo doctor Gustavo pero no vemos la compartida de pantalla pero ya se lo escucha tenía el micrófono apagado a ver es que aquí me sale me sale una cosa algo raro porque no me sale como la vez pasada aquí tengo la pantalla yo tengo una pantalla que son las de los participantes pero entonces me dice que si abandono la reunión pues no la voy a abandonar si señor es donde dice compartir pantalla compartir contenidos si exacto y ahí la pongo y entonces no tengo compartir contenido microsoft powerpoint sí señora ahí lo tengo usted doctor rodrigo y no pero tengo la pantalla en negro es que eso es lo raro porque si no de pronto está cargando doctor bueno dejemos a ver entonces a ver aquí se está compartiendo ventana cuando ya diga compartir entonces poner la presentación sí ya ya puse ahí sale que estoy compartiendo pero dice que estoy con lo más raro es que no es como la vez pasada buenos días doctores doctor tiene la presentación no los estoy oyendo doctor algo que podría intentar en caso de que eso no le funcione es no compartir la presentación como tal sino la pantalla y meterse en la ventana de la presentación eso también podría funcionar si es que no le está funcionando compartir powerpoint a ver ahí ahí estoy estoy compartiendo la ventana por eso hay una opción la que está justo arriba que es compartir le aparece como pantalla eso ahí compartir sí sí señor listo y abro la pantalla y abro la presentación ahí se está bien ahí se ve estamos viendo toda su pantalla entonces en donde usted se ponga nosotros veremos abro la presentación de powerpoint a ver aquí la abrí y se va a negro es que eso eso ha sido la circunstancia ahí se nos va a ir todo el tiempo en esto pero ahí estamos viendo la pantalla ahí estamos viendo la presentación estamos viendo la pantalla suya ya y se ve la presentación solamente a esa presentación de le abrir el powerpoint sí exacto es que eso es lo que hago aquí está la pantalla ya digamos activa está listo en la presentación anterior no la abra déjela donde la tenía antes aquí estoy sin abrir la presentación sí doctor de pronto si esa ventana de la presentación se pudiese maximizar sin poner la presentación en pantalla completa como tal se vería un poco más grande y porque parece que el problema es con la pantalla completa sí exacto entonces bueno vamos a ver si entonces la aumentamos de tamaño aumentarla de tamaño y empezar ahí listo eso no ahí que tal la ven ahí la ven bien si ahí se alcanza a ver sí yo creo que va a tocar eso porque definitivamente al poner la pantalla completa por algún conflicto que se genera ahí no hay nada que ver bueno listo entonces empecemos entonces a ver me están escuchando sí señor bueno a ver entonces miramos cómo hacemos esto listo muy buenos días qué pena 21 minutos de retardo pero bueno algo pasó vamos a hablar hoy de un tema muy importante tal vez el más importante de todo lo relacionado con la semiología que es la determinación de los signos vitales la determinación de los signos vitales representa la única parte numérica que tenemos nosotros en toda la historia clínica y por consiguiente pues es una manera de poder seguir estos signos vitales de los pacientes en gráficas tal como vemos ahí nosotros en los hospitales hasta hace algunos años todos contábamos con una voy a empezar doctor bien pueda las enfermeras hacían las hojas de los signos vitales y nosotros también la parte nuestra correspondiente con lápices de colores con unas claves de colores y uno tenía el día que iba a evolucionar su paciente tenía todos los signos vitales tomados varias veces la parte el día anterior esto pues era para nosotros lo que se llamaban las curvas ahí veíamos nosotros los cambios en los distintos signos vitales en las historias electrónicas actuales es muy poco lo que se tiene de esto realmente y casi la graficación por lo menos en los modelos que yo conozco no está dada pero esto representa una ayuda muy importante y seguramente en algún momento esto tendrá que volver ¿cuáles son los signos vitales de utilidad en la práctica clínica? pues tradicionalmente nosotros teníamos cuatro signos vitales que eran antiguamente pero la tecnología nos ha añadido dos nuevos signos que son la oximetría de pulso o pulso-oximetría y el dolor que fue determinado hace algunos años en un simposio internacional que se hizo como el quinto signo vital vamos a ver uno por uno y dentro de la dinámica de esta reunión vamos después de cada una de los signos vitales que vamos a ver vamos a hacer un campo para preguntas para que de esa manera pues podamos ir absorbiendo cosas esta frase que ya se la dije la vez pasada es muy importante porque hay que saber lo que se busca y entender lo que se encuentra esto es tal vez el punto más importante el examen el examen físico incluso la toma de los signos vitales que es la parte inicial pues es muy importante que nosotros entendamos y veamos y podamos cuantificar y mirar esos valores de acuerdo a lo que hemos de acuerdo a los datos que tenemos de nuestro paciente es muy importante hacer siempre esa correlación el primer signo vital que vamos a considerar el día de hoy es el pulso el pulso es tal vez el primer signo vital que se pudo determinar en los seres humanos a través de la historia como veíamos la vez pasada incluso hay registros de 3.500 años antes de nuestra era en los cuales pues ya se veían las alteraciones del pulso que podían tener algunas personas enfermas Galeno aportó los conceptos de velocidad fuerza y duración que es muy importante ya tener en cuenta que se vieron esas tres variables dentro del pulso que hoy en día las seguimos viendo con todo el primer trabajo científico fue el que dijo el doctor John Foyer quien en 1707 diseñó o mandó diseñar a los relojeros de la época el reloj de pulso que es distinto al que nosotros conocemos como reloj de pulsera realmente este reloj de pulso fue el primer dispositivo médico para realizar estudios aquí si ustedes buscan en internet encontrarán estas estas copias de los del doctor Foyer es realmente apasionante tratar de ver algo de eso es muy bonito leerlo y ahí tenemos nosotros de pronto alguna información que nos pueda servir como cultura general médica tal vez uno de los trabajos más importantes que se hicieron únicamente con el pulso como signo vital fueron los trabajos de Stock y Adams los dos por separado en 1827 y 1846 relacionaron el bajo gasto cardíaco provocado por un pulso bajo por una bradicardia y que esto tenía relación con episodios de pérdida de la conciencia esto pues nosotros lo vemos hoy en día hoy en día se hacen otro tipo de monitoreos pero ellos solamente con el reloj de pulso pudieron hacer esto ahora bien ¿cómo vamos a examinar nosotros la técnica del examen de pulso? la técnica del examen de pulso no debemos confundirla con la verificación de los pulsos en las extremidades que es pues que es casi lo mismo pero es únicamente para tener ideas de la perfusión que sospechamos comprometida en algún órgano las técnicas como las vemos ahí en la fosa antecultal con el pulpejo de los dedos en la región radial comprimiendo la arteria con el hueso con el radio tenemos el pulso carotidio el cual se toma inmediatamente por fuera del cartílago tiroides y tenemos la comparación entre los pulsos de las dos extremidades que es una maniobra que tenemos que hacer algunas veces quiero que ahorita todas las personas que se encuentran conectadas miremos y nos hagamos un autoexamen colocando nuestros dedos en el pulso radial y nos demos cuenta de dos cosas muy importantes la frecuencia y el ritmo de nuestro pulso vemos que la frecuencia pues es el número de pulsaciones que vamos a tener por minuto y el ritmo es esa sincronicidad ese ritmo porque no hay manera de decirlo de otra forma encontramos abajo en la diapositiva vemos vemos como hay una arritmia hay una pérdida del ritmo si vemos las distancias entre los complejos QRS que vemos ahí la distancia es distinta porque se trata de una fibrilación auricular veamos también siguiendo con ese autoexamen que el pulso nos genera a nosotros una deformación de la arteria en forma de onda y que esa onda tiene un contorno es muy importante que veamos si estamos viendo aquí este cursor como vemos la sístole y la diástole acordémonos del concepto de la sístole electromecánica que vemos nosotros en fisiología y como los eventos físicos están un poquito detrás de los eventos que ocurren desde el punto de vista eléctrico entonces por eso la onda parece un poco desplazada nosotros vemos que entre la apertura de la válvula órtica está la eyección ventricular y el cierre de la válvula órtica en este punto nosotros encontramos lo que es la onda de pulso que va a tener distintas morfologías de acuerdo a la arteria a las arterias donde las exploremos uy aquí se me fue esto perdón entonces ¿cuáles son las alteraciones que nosotros encontramos en el pulso? encontramos alteraciones en la frecuencia es decir en el número de veces por minuto y en la forma de la onda lo mismo que anormalidades en el ritmo yo creo que con tomarnos nosotros el pulso pues esto nos queda claro y les quiero decir a los estudiantes que esto será su quehacer durante el resto de la vida es muy importante que nosotros de manera automática la primera maniobra que vamos a hacer es tomarle el pulso al paciente ¿cómo es la técnica? la técnica es muy sencilla deben contarse las pulsaciones durante 30 segundos y multiplicar por 2 multiplicar por 15 segundos perdón hacerla durante 15 segundos y multiplicar por 4 se ve que induce un error en el número de pulsaciones por minuto esto ya está inventado hay estudios que muestran que esa es la técnica y yo los invito a que lo hagan porque los estudiantes pues y los médicos en general con los apremios de tiempo pues queremos hacerlo rápido pero si lo queremos hacer bien esa es la técnica además cuando nosotros vemos que la frecuencia es alta debe contarse durante 60 segundos esto especialmente en la arritmia más común que encontramos nosotros en la práctica clínica que es la fibrilación auricular es importante que en este momento tengamos el concepto de déficit de pulso este déficit de pulso es la diferencia que existe entre el pulso apical y el pulso radial ¿cuál es el pulso apical? el pulso apical es el que nosotros escuchamos en el corazón en la punta del corazón en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular es importante que hagamos una diferenciación entre déficit de pulso y presión de pulso que lo veremos más adelante la presión de pulso tiene que ver es con un hallazgo en la presión arterial que lo miraremos ahora en todos los libros se encuentran que las cifras normales por minuto de latidos es entre 60 y 100 latidos por minuto sin embargo el doctor Spodick hace algunos años es una persona dedicada exclusivamente a las alteraciones del pulso y una persona muy importante en este campo encontró que en las personas normales la frecuencia cardíaca o del pulso se encuentra entre 50 y 95 latidos por minuto entonces algunos estudiantes me dirán pero como así que 95 por minuto o 50 por minuto si yo le encuentro casi a todos los pacientes 72 74 y si está agitado entre comillas le voy a encontrar 95 estos son estudios que se hacen con el paciente en su actividad normal es decir el paciente no está en reposo al lado en nuestra camilla de examen sino que durante las actividades normales la frecuencia cardíaca normal en una persona se encuentra entre 50 y 95 latidos por minuto este concepto es importante aquí está el estudio del doctor como les voy a dejar la presentación ustedes ahí lo pueden mirar ahí está el abstract del artículo es muy importante para que ustedes lo lean bueno ahora bien desde el punto de vista de la evaluación de los pacientes con taquicardia la taquicardia predice complicaciones en los pacientes que padecen desórdenes que comprometen el estado general es decir aquí lo que quiero llamar la atención es que los pacientes taquicardicos merecen atención especial un paciente que así está en reposo y lo encontremos taquicárdico en un momento de la evolución de su proceso tenemos que tener muchísimo cuidado porque por ejemplo la taquicardia en pacientes hospitalizados es el primer signo que aparece antes de que se haga manifiesta clínicamente una neumonía nosocomial entonces es importante esa parte y la bradicardia siempre la debemos asociar con bajo gastro y por lo general se asocia cuando es muy persistente o es persistente se asocia con alteraciones en la inyección del miocardio un punto muy importante y ahí se los pongo en rojo es que cuando encontramos frecuencias cardíacas por debajo de 50 y mayores a 120 por minuto indica casi siempre un ritmo diferente al sinusal algunos autores este rango lo manifiestan entre 50 y 90 para que ustedes no vayan a pensar que hay una discordancia pero en general tenemos que frecuencias por debajo de 50 y mayores de 120 por minuto debemos buscar ritmos diferentes al sinusal miren ustedes la importancia de la taquicardia una frecuencia cardíaca menor a 90 latidos disminuye la probabilidad de muerte en infarto del miocardio y esto está correlacionado desde el punto de vista estadístico es muy importante o sea que un paciente con un infarto que tenga frecuencias cardíacas de menos de 90 es un paciente con buenas posibilidades de sobrevivir en pacientes con el shock séptico y en la pancreatitis casi siempre encontramos que la taquicardia es un signo minoso que nos va a indicar el mal pronóstico de este paciente ¿cuáles son las causas de taquicardia? el ejercicio y la excitación de cualquier hígado la fiebre en lo cual se dice que un aumento de 20 pulsaciones por minuto se asocia a aumento de un grado de temperatura en grados celsius la anemia y el hipertiroidismo la insuficiencia cardíaca el choque hipogolémico las bebidas energizantes y un tema que les dejo de investigación es un concepto nuevo que es lo que se llama la taquicardia inapropiada como algunas personas presentan sin ninguna otra manifestación clínica taquicardia la cual se asocia como ustedes verán al investigar con alteraciones en el control del volumen y de la dinámica de los líquidos corporales la bradicardia se ve sobre todo en deportistas entrenados en enfermedad del nodo sinusal en alteraciones de la conducción del impulso en el hipotiroidismo en enfermedad coronaria y el uso de algunos fármacos ahí también encuentran ustedes la referencia abajo donde pueden explorar este tema porque es muy importante tenerlo en cuenta siempre ahora hay dos dos fenómenos que son muy importantes y que se ven con mucha frecuencia y se ven en todas las edades y que es importante que ustedes como estudiantes vayan haciendo lecturas acerca de estos temas porque los van a encontrar con muchísima frecuencia en la práctica especialmente los episodios sincopales hay una definición grande del síncope que puede ser de origen cardiogénico en este caso el pulso tendría que ver y otros que son de origen neurogénico que tienen que ver con alteraciones locales de la circulación cerebral pero la mayoría de los síncopes son de origen cardiogénico y que lean algo al síndrome de Stock Adams que se asocia con el bloqueo auriculo-ventricular completo y se ve en pacientes que tienen pérdidas consecutivas de la conciencia con caída al suelo ahora bien entramos en un punto que es supremamente importante y que resulta un poco difícil pero yo por eso les digo a ustedes mis queridos estudiantes que tenemos que tomarle el pulso a todo el mundo ustedes se tienen que volver canzones tomándole el pulso a la gente viendo tratando de tocar la arteria tratando de mirar porque es la única manera de adquirir la destreza para poder uno diferenciar los pulsos tenemos todas estas cantidades de pulsos que vamos a ver si ustedes se ponen a mirar realmente no es tan difícil lo que pasa es que tenemos que generar la destreza a punta de ver y ver muchos pacientes el pulso alternante es un pulso en el cual nosotros al explorar al paciente encontramos un pulso débil y un pulso fuerte y un pulso débil de manera alternante aquí abajo nosotros lo podemos ver y aquí está la diferencia un latido normal y un latido débil un latido normal y un latido débil a diferencia del pulso vigeminado en el cual hay una pausa entre los pulsos se ven dos pulsos una pausa dos pulsos una pausa aquí nosotros encontramos una alternancia en la deformidad que se hace sobre la arteria porque acordémonos que estamos en ese instante en comunicación directa con la cavidad del ventrículo izquierdo y entonces vamos a encontrar que las presiones que produce esa deformación son distintos este pulso alternante cuando nosotros lo encontramos debemos confirmarlos con el tensión ¿será que usted me podría volver a repetir el pulso alternante y pulso vigeminado no, no vamos a concentrarnos perdón en el pulso en el pulso alternante ok, listo listo el pulso alternante es un no lo oí está muy bien y todas las preguntas que quieran porque lo importante de esto es que entendamos el pulso alternante es un pulso normal y un pulso más débil o sea que lo que vamos a percibir nosotros es un pulso fuerte y un pulso débil de manera alternante de uno 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 sin pausas es decir el ritmo va a permanecer digamos constante pero lo que vamos a encontrar nosotros es una diferencia en la onda ¿no es cierto? aquí yo pongo el pulso vigeminado para que miremos la diferencia porque el pulso vigeminado es uno fuerte y uno débil pero entre ellos dos hay una pausa que ahorita la miraremos porque ¿está claro? ahora la exploración del pulso alternante una vez que la tengamos nosotros ya digamos que lo sospechemos entonces cogemos el brazalete lo inflamos por encima de la presión sistólica y lo bajamos lentamente hasta que encontremos el primer ruido de corto y entonces veremos tomando simultáneamente el pulso que este produce sonido o sea vence la resistencia que ofrece el manguito o el brazalete vence la resistencia únicamente en los latidos fuertes cuando se bajan 15 o 20 milímetros se oyen tanto los fuertes como los débiles esto se hace mucho más en los laboratorios de fisiología pero eventualmente cuando encontremos un paciente en el hospital que encontremos este hallazgo podemos confirmarlo de esta manera el significado del pulso alternante desde el punto de vista clínico pues obviamente nos va a indicar una disfunción del ventrículo izquierdo ¿por qué? porque ustedes saben que la fase de relajación del ventrículo izquierdo es muy importante en el llenado ventricular y si esta relajación no se hace completamente entonces pues el volumen el volumen sistólico va a ser menor en el siguiente latido entonces de esta manera pues tendremos una una alternancia en el pulso en pacientes con con taquicardias este significado tiene un menor significado clínico pero realmente aquí lo que nosotros tenemos que tener claro es que tenemos una disfunción de la función sistólica del corazón que la vamos a correlacionar seguramente con un ecocardiograma entonces aquí vemos que la patogenesis está alteración de la contractilidad intrínseca que incluso se asocia cuando ustedes ya lo vean más adelante con un tercer ruido cardíaco es normal en los jóvenes pero nos indica alteración de la contractilidad en las personas por encima de los 40 o 50 años y lleva como consecuencia una alteración del llenado ventricular aquí abajo les dejo una referencia muy importante para que ustedes también lean acerca del tema todos estos artículos que yo les voy a sugerir están en PUCMED y están gratis o sea que no hay ningún inconveniente para tener aquí tenemos nosotros uno de los pulsos más raros que hay no se encuentra con mucha frecuencia pero todos los libros lo mencionan que es el pulso bisperiens o pulso bifásico o pulso doble es como cuando un boxeador golpea dos veces seguidas al oponente dos veces la pega son dos latidos por ciclo o sea en el mismo ciclo y por qué ocurre eso hay una dirección rápida de un gran volumen que tiene un efecto Venturi sobre la aorta la cual se contrae fuertemente y simula en la segunda parte del latido este pulso pues no es muy común encontrarlo en la práctica clínica pero si lo puede a uno digamos confundir un poco con todo este tipo de pulsos como les digo aquí nosotros tenemos que tener una exploración muy disciplinada y que en todo paciente mirarlo para podernos llegar a algún momento a ver estas pequeñas diferencias que cuando uno las logra hacer de manera efectiva pues le sirven a uno muchísimo para el diagnóstico entonces aquí se habla de una miocardiopatía hipertrófica con estenosis del tracto de salida es decir es como si nosotros cerráramos un poco el orificio de la aorta en el momento del asisto del tracto de salida y produjéramos un latido fuerte entonces esto nos va a provocar esos efectos que terminan en este tipo de pulso y siempre diremos nosotros se va a asociar con lesión doble de la válvula órtica o sea que tenemos ya una manera de pensar cuando encontramos este tipo de pulsos ya no el pulso alternante sino un pulso que ya se prolonga un poquito en el tiempo y es doble a sospechar lesiones de la válvula órtica el diagnóstico pues se hace lo mismo en la fase 1 de Korotov cuando en vez de escuchar de dejar de escuchar un latido lo que escuchamos es un sonido doble y rápido con el conendoscopio esto pues también se puede se hace de hecho pues uno tiene la experiencia de haberlo hecho varias veces y no es difícil hacerlo pero se necesita la paciencia para hacerlo porque no se va a obtener tan fácilmente como vimos ahí se debe a lesiones de doble lesión aórtica otro pulso que es muy común encontrarlo este si es bastante común y se asocia con lesiones de estenosis aórtica muy fácil nosotros vemos acá la válvula aórtica normal aquí vemos como las válvulas están pegadas por procesos de fiebre reumática o por cualquier causa o cuando se vemos una aorta bicúspide también entonces ¿qué pasa? el flujo de sangre al tener que pasar por esta estrechez hace que la onda de pulso se sienta retardada y extendida en el tiempo entonces ustedes ven que es una línea en donde vemos un pulso que es tardío y pequeño eso quiere decir parvus etardus ahí encuentran ustedes también la referencia de donde pueden leer acerca esto es un diagnóstico muy sencillo y se hace muy fácil por lo general esto se asocia con presiones arteriales más bien con tendencia a la baja entonces si encontramos un paciente que tiene la tensión arterial relativamente baja y encontramos un pulso de estas características es casi seguro que vamos a encontrar un soplo citólico en el foco aórtico el pulso dicrótico vemos que se encuentran dos latidos y a diferencia del bisferin se encuentra un latido sistólico y otro diastólico este dicen los yo realmente no tengo experiencia con este pulso no les voy a mentir es muy difícil de encontrar y por más de que se trate de correlacionar con los ecocardiogramas pues no es tan sencillo pero aquí sabemos nosotros pues que esto dicen que se explora mejor en las carótidas y es un signo de falla cardíaca con altas resistencias bajos volúmenes de eyección y se puede ver en el taponamiento cardíaco realmente pues este pulso aunque se conoce teóricamente pues no es un pulso muy fácil de determinar aquí está un pulso que es muy importante y muy fácil de ver que es lo que se llama el pulso hiperquinético o hipersinético o pulso de Corrigan o pulso Seller tiene tantos nombres porque ha sido descrito ampliamente por varios autores y ahí nos está mostrando este doctor cómo se hace la exploración es un pulso tan fuerte que con la mano levantada nosotros lo sentimos y que ustedes encontrarán como un hallazgo clínico lo que llama el signo de Musette que son pacientes que tienen un cabeceo es tan fuerte el latido cardíaco en algunos pacientes que los pacientes presentan cabeceo y parece que le estudian a uno como levantando los ojos cada momentico y la mirada como cabeceando este pulso hiperquinético o hipercinético se divide en dos tipos de situaciones clínicas cuando la presión de pulso es normal es decir cuando la presión entre la diferencia en milímetros de mercurio entre la presión sistólica y diastólica es normal que eso lo veremos más adelante encontramos que este pulso se presenta en la insuficiencia mitral en la cardiomiopatía hipertrófica y en otras condiciones que veremos más adelante y cuando la presión de pulso está aumentada es casi seguro que nos encontramos ante una gran insuficiencia aórtica y en este punto es donde nosotros tenemos que tener todo el cuidado diagnóstico para poder realizarlo no es difícil es un pulso que se siente como un golpeteo se llama pulso en martillo de agua porque era un juguetico que aquí lo vemos abajo que existía a principios del siglo pasado que era un tubo al vacío con algo de agua cuando los niños golpeaban cuando los niños volteaban alternativamente esta bolita de un lado a otro con su mano la que la tomaban volteaban su mano de un lado a otro el agua como se encontraba en un vacío daba un golpe muy fuerte y les estremecía la mano a los niños entonces ese era el juego de la época entonces pues eso por eso se llamó el pulso de esa manera es un pulso fuerte un pico fuerte ahorita veremos el perfil del pulso este pulso es tan fuerte que provoca un fenómeno que se llama la danza carotidia y es que ustedes ven en pacientes que ustedes al examinarles el cuello ven como la carotida se mueve con cada latido de un lado hacia otro y es importante es importante mirarle siempre el cuello a los pacientes antes de acudir al examen del corazón porque eso nos va a dar a nosotros solo la presión venosa y nos puede dar la posibilidad de que veamos las carotidas esta danza carotidia se ve también en el hipertiroidismo en la fiebre en la anemia y en la arteriosclerosis bueno ahora vamos a encontrarnos ante uno de los pulsos que es más importante que el médico reconozca este pulso si no es como los anteriores que eventualmente puede uno digamos pasar por alto y los otros exámenes o el resto del examen físico lo pueden a uno hacer orientar también en el diagnóstico pero aquí si nos encontramos nosotros ante un fenómeno que es muy importante mirar y el pulso paradójico que algunos profesores decían que ni era pulso ni era paradójico pero pues eso era como un mal chiste de ellos nos dice que si es que es un exagerado decremento de la presión arterial sistólica durante la inspiración yo los invito a que todos ustedes vuelvan a tomarse nuevamente el pulso radial es que aquí me salió un aviso el pulso radial y tomen una inspiración forzada y cuando esta termina ustedes ven que sienten un latido fuerte ustedes inspiran tomándose el pulso y cuando hacen la expiración cuando hacen la cuando hacen la la expiración van a encontrar que nuevamente regresa el latido esto hay que hacerlo varias veces para hacerlo obviamente que nosotros estamos manejando presiones muy bajitas estamos manejando presiones muy bajitas muchas gracias por esto y cuando la diferencia de la presión que ya veremos cómo se calcula tiene más de 12 milímetros de mercurio es muy importante miren ver un paciente con dificultad respiratoria con las venas del cuello injurgitadas debe hacernos pensar inmediatamente en pulso paradójico esto es fundamental porque el pulso paradójico representa un aumento de la presión intratoráxica cuando nosotros inspiramos aumentamos la presión y va a caer la presión aumentamos la presión intratoráxica y va a caer la presión de eyección o la presión sistólica entonces de esa manera nosotros encontraremos que ahora aquí no me funciona el paso de la doctor tal vez no me funciona el pasar la diapositiva no me funciona el cursor muy bien pero no me deja pasar la diapositiva bueno para hacer el diagnóstico del examen del pulso del pulso paradójico el paciente debe estar en reposo se usa el tensiómetro y se ve que la fase 1 de corotof desaparece con cada inhalación y reaparece con cada exhalación vemos una oscilación en las curvas y la oximetría del pulso pues que eso lo miraremos al final de ver cómo son estas curvas cuáles son las situaciones clínicas acompañadas de pulso paradójico tenemos el taponamiento cardíaco y las pericarditis en esto es muy claro se ve aquí nosotros vemos la ingortización de las venas del cuello y aquí tenemos un espécimen de autopsia de un taponamiento cardíaco otras causas y ahí es donde yo los invito que son mucho más frecuentes son pacientes con crisis en crisis asmática y en crisis de descompensación del ahí también nosotros encontraremos claramente el pulso paradójico cuando hay neumotórax atención en pacientes que han herido o sufrido heridas en torres por arma cortopunzante uno de los signos característicos de neumotórax atención que uno ve es la ingurgitación de las venas del cuello como como expresión del aumento de la presión intratoráxica aquí les dejo para investigar algunas otras aquí nosotros vemos claramente una imagen en donde hay un colapso pulmonar con un gran neumotórax y esto pues obviamente desplaza el mediastino hacia la izquierda y nos genera este tipo de problemas o sea que el pulso paradójico es muy importante para encontrar aquí yo les hago a ustedes un resumen para que ustedes ya en sus casas estudiando puedan mirar cada uno de ellos esto es sacado del libro de Magui del examen clínico basado en la evidencia y aquí nos da a nosotros un perfil claro de todo fíjense ustedes aquí lo que llama la atención es la diferencia entre el pulso superquinético es tan evidente cuando ustedes lo sientan si han visto pacientes normales muchas veces se van a dar cuenta de esto cuando lo palpen el ritmo del pulso entonces fíjense que hemos visto la forma de la onda vamos a ver el ritmo del pulso en las anormalidades básicas del ritmo del pulso tenemos las pausas tenemos la bradicardia y la taquicardia otra vez pero ya vistas como alteraciones del ritmo el ritmo que varía con la respiración y el ritmo irregularmente y regular ya veremos de qué se trata las pausas esto pues es un asunto que pertenece más digamos pues como al examen específico del corazón pero aquí se los traigo simplemente en modo que nosotros podamos tener una pequeña correlación aquí en este trazado electrocardiográfico nosotros vemos que viene la onda P la onda P del electro y de pronto encontramos una extrasístole ventricular que nos deja una pausa compensatoria una diferencia más larga miren ustedes lo largo que este espacio que hay entre los dos latidos nosotros lo vamos a ver claramente en el pulso y entonces vamos a hablar de que hay una pausa y ya vamos a ver si se trata de dos latidos seguidos de una pausa hablamos de vigeminismo de tres latidos con una pausa de trigeminismo varios latidos con pausa latidos agrupados es la dentro de la nomenclatura electrocardiográfica y muchos latidos y pausa hablamos de pequeñas interrupciones por extrasístoles ventriculares ocasionales hay un ritmo que ustedes todavía no lo han visto pero en donde se presenta lo que se llama el bloqueo AV de segundo grado llamado MOVIX2 en el cual les vemos nosotros como el PR o sea la distancia entre la onda P y el complejo QRS en el electrocardiograma se va ampliando hasta que no se transmite y entonces puede haber un espacio de varios latidos auriculares sin que haya respuesta ventricular esto es un como les dice un bloqueo cardíaco tipo MOVIX2 bueno hay dos tipos de extrasístoles que nosotros podemos tomar con el pulso muy fácilmente las extrasístoles ventriculares como les dije anteriormente producen una pausa compensatoria aquí la volvemos a ver hay una pausa compensatoria en las extrasístoles auriculares se ocurre un latido prematuro es decir viene pam 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 ese latido que no nos altera digamos el ritmo de base se produce y se puede pensar que se trate de una extrasístole auricular mire aquí nosotros vemos claramente viene la distancia de dos complejos QRS viene el latido y ya vienen nuevamente los latidos se recuperan los latidos ventriculares en los libros se habla mucho de las ondas de canon que algunos las traducen mal y las llaman ondas de cañón es una provinencia venosa yugular súbita durante las pausas porque se presenta una detención de la circulación y es como si hubiese un retroceso del flujo sanguíneo hacia atrás es un hallazgo ocasional pero pues hoy con todos los adelantos y con todos los aparatos que nosotros tenemos para el estudio de la función cardiológica pues se ha perdido un poco de importancia este hallazgo pero si ustedes lo encuentran verán como de manera súbita se presenta una inculpitación un golpe en las venas del cuello acordémonos que las venas pues van a la aurícula derecha aquí tenemos nosotros perdón aquí me quiero devolver a esto para hablarles pues de que la bradicardia sinusal los ruidos de los ruidos cardíacos no varía es completamente normal y que no haya estrasístoles ventriculares siempre que veamos un ritmo lento tenemos que estar atentos de la presencia de estrasístoles ventriculares y es muy importante descartar este bloqueo cardíaco completo que es el que se relaciona con las fisis de stock arms que les mencioné en los cuales cambia la intensidad del primer ruido pero esto digamos ustedes lo verán más a fondo en cardiología yo no quiero complicarle la vida ahora sino simplemente que tengamos este concepto claro por el momento las taquicardias las frecuencias cardíacas rápidas pues la más importante es la taquicardia sinusal que es una taquicardia que tiene su origen en el nódulo sino auricular y que es completamente regular con una frecuencia cardíaca que como ya vimos está por encima de 95 100 120 y ya vimos que cuando está por encima de 120 tenemos que pensar que el ritmo no sea sinusal el flotter auricular es una forma particular de fibrilación auricular que tiene unas ondas que se llaman encierra como si fueran las ondas el perfil de un serrucho y que provocan una frecuencia cardíaca muy alta pero aparentemente y entre comillas el paciente no se encuentra arítmico esto ya lo verán como lo dije ustedes en detalle cuando vean la parte de electro y pasamos a dos tipos de taquicardias que son muy importantes de determinar la taquicardia paroxística supraventricular la cual vemos nosotros acá no tiene onda pero hay unos ritmos unos latidos cardíacos aparentemente regulares son frecuencias muy altas lo que nos hace sospechar estas frecuencias pueden llegar a 160 180 y hasta 200 latidos por minuto con un gran disconfort por parte del paciente y la taquicardia ventricular pues que es un hallazgo que hace que el paciente inmediatamente sea llevado a cuidado intensivo porque el paso siguiente es la fibrilación ventricular que como ustedes saben es una forma de paro cardíaco se habla en los libros también de que para saber acerca de las taquicardias se puede mirar su respuesta a las maniobras vagales la maniobra vagal más efectiva es la maniobra de valsalva que vimos nosotros en fisiología mantener este empujo durante 15 segundos debe provocar tiempo después de hacer la respuesta no se produce de manera simultánea la respuesta de bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca y esto hace que muchas personas digan esto no sirvió no eso va a aparecer unos segundos después es efectivo en 20 a 50% de las veces ustedes encuentran un paciente taquicárdico en urgencias y perfectamente le hacen hacer la maniobra de valsalva y miran la respuesta le sirve tanto como una parte digamos lo terapéutica y una parte de diagnóstico para saber que se trata de una taquicardia supraventricular o de una taquicardia sinusal el efecto de la taquicardia sinusal como ven aquí pues es más transitorio y puede esta maniobra ser ocasionar el fin abrupto de una taquicardia paroxística supraventricular lo cual es muy bueno hacen ustedes el milagro le dicen al paciente que puge durante 15 segundos y se puede revertir completamente el hecho de que no haya respuesta pues no nos indica ni bueno ni malo sino que es inespecificado las taquicardias irregulares pues son son básicamente dos que son la arritmia sinusal que es una arritmia fisiológica que sobre todo la van a ver ustedes en niños y es que cuando una persona inspira aumenta la frecuencia cardíaca y cuando expira disminuye esto lo vemos nosotros con frecuencia en muchos niños hay que diferenciarlo pues en casos en que la clínica lo sugiera diferenciarlo con enfermedades del nodo sinusal que son muy importantes esta arritmia se llama arritmia respiratoria y es fisiológica en cambio cuando ustedes encuentran un pulso irregularmente irregular con distintas distancias entre las ondas de pulso distintas intensidades y una frecuencia cardíaca por lo general superior a 80 o 90 están ante una fibrilación auricular la fibrilación auricular tradicionalmente es la primera arritmia que uno como estudiante es capaz de diagnosticar y se debe a un crecimiento casi siempre un crecimiento exagerado de las aurículas por lo cual se ve en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como la bronquitis crónica y el enfisema es muy común encontrarlo aunque también se puede encontrar en pacientes con estenosis mitral pero la mayoría de las veces la encontramos nosotros en pacientes con enfermedad pulmonar de base bueno hasta aquí digamos tengo este signo vital que ha sido bastante extenso ustedes se dan cuenta ahí les dejé material para que estudien y estoy atento a escuchar sus preguntas y ojalá pueda responder una pregunta en el caso de la toma del pulso pues sabemos que hay diferentes partes del cuerpo en donde se toma el pulso en este caso el radial y el aórtico serían el más importante bueno mira mira esto una cosa el aórtico no lo puedes tomar bueno a no ser que sea aquí en la escotadura del esternón cuando hay una un aumento de la dureza o del tamaño del arco aórtico tal vez te refieres al carotidio si señor que pena si señor no 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 y tiene toda aquí estamos todos para equivocarnos aquí estamos todos para equivocarnos porque esta es la instancia en que tenemos que decir entonces me decías tú que los pulsos por eso yo les hago una diferenciación grande entre la el examen del pulso y la toma de pulsos en las distintas extremidades que la tenemos que hacer para verificar que hay circulación el pulso normalmente se debe tomar en la en la arteria radial en los en las condiciones normales de pacientes conscientes no críticos pues es el pulso que tenemos más a la mano es el más sencillo y y ahí seguramente podemos ver todas las características propias del pulso otra cosa es cuando ya el paciente se encuentra crítico un punto muy importante es que se han hecho estudios muy detallados para determinar en qué orden desaparecen los pulsos cuando el paciente tiene una disminución severa del gasto cardíaco por la causa que sea el primer pulso en desaparecer es el pulso radial el segundo pulso en desaparecer en estas condiciones es el pulso femoral y el tercero y último y por eso ese con el que nosotros en el que nosotros constatamos el paro cardíaco es el pulso carotílico que se toma inmediatamente por fuera del cartílago tiroide ya cuando nosotros vamos a mirar otros pulsos pues ya los comparamos miramos también además de eso las temperaturas de los de las extremidades por ejemplo cuando hay una obstrucción arterial aguda del miembro inferior izquierdo pues en pocos minutos ustedes van a ver que hay un enfriamiento y pérdida enfriamiento comparativo de las dos extremidades con pérdida del pulso tibial o tibial posterior o pedio ¿quedó clara la respuesta mi hijo? Sí señor muchas gracias ¿alguna otra pregunta? acuérdense que las preguntas tontas son las más importantes bueno pero otra preguntita las que quieras en el caso de pues es que en algunas veces en algunas historias clínicas se parece como si escribieran como banda inflexible como escribiendo como la dureza de las arterias ¿eso se consta o ya no es necesario? perdón no te entendí bien no te entendí bien en las historias clínicas es que en algunas historias clínicas algunas veces describen como la dureza de las arterias pues describen como banda inflexible o algunas veces aparecen flexuosidades ¿eso todavía se describe o ya no es necesario? claro es decir es que fíjate que nosotros estamos sí tienes toda la razón y estamos empezando incluso en algunos sitios pues se describen las arterias en tráquea de pollo por ejemplo los antiguos decían que era igual que tocar la tráquea de pollo una arteria arteriosclerótica y todo eso sí todo eso se refiere a la forma de la onda a la capacidad de deformación que produce el impulso el impulso cardíaco sobre la pared arterial y como les digo está en relación directa con la fracción de eyección del ventrículo entonces ahora hay arteritis por ejemplo si tú encuentras la arteritis de Takayasu pues vas a encontrar que fuera que es muy doloroso el tocarla la arteria tiene una consistencia supremamente firme casi fibrosa y en arteriosclerosis muy severas pues sí encontramos cambios en la dureza y todo esto pues yo creo que eso hay que mirarlo dentro del contexto de lo que quiera decir el formato y quien elaboró el formato les debe dar a ustedes la explicación acerca de lo que pretende que se describa en ese punto porque a veces puede cambiar y eso ocurre en muchas partes que se tienen en cuenta por diversos motivos entre ellos por ejemplo estudios clínicos en que se quiere pues que las ondas de pulso sean consideradas de una u otra manera aquí lo que yo he tratado de hacerles a ustedes es un recuento que ustedes sepan muy claramente y tengan el concepto en este nivel en el que ustedes se encuentran en tener en cuenta la frecuencia el ritmo y la forma de la onda pero obviamente encontraremos pues alteraciones de la consistencia de la arteria y todo esto sí señor alguna otra cosa o nos volvemos febriles bueno entonces vamos a seguir con la fiebre ahora que estamos en plena pandemia imagínense ustedes que a ustedes les da fiebre ustedes que piensan inmediatamente entran en el terror porque ya sabemos que posiblemente la causa más probable de que tengamos fiebre es este virus y que no vamos a saber cómo va a ser el curso de la enfermedad puede que estemos entre los asintomáticos pero también podemos estar entre los pacientes que se complican y ya sabemos que no hay edad aunque hay una edad de predilección por la presencia de comorbilidad sabemos que a cualquier edad incluso pues yo tengo dos o tres médicos conocidos que han tenido uno de ellos estuvo en cuidado intensivo entonces imagínense ustedes esta época estas épocas antiguas hace 200 años o 150 años o todo el tiempo realmente en el que la gente tenía fiebre el susto tan horrible de pensar que iba a tener y que seguramente iba a fallecer tanto que a la apendicitis hasta bien entrado en el siglo pasado se le decía cólico miserere refiriéndose a la misa de requiem que le iban a hacer por el desenlace que iba a tener la fiebre hoy en día nosotros contamos con los antibióticos y con estudios pero fíjense que en este momento ante la presencia de este virus estamos encontrando nosotros pues que compartimos el miedo que refería el doctor William Osler acerca de la fiebre la temperatura corporal que nosotros medimos cuando debemos tomar la temperatura es la temperatura del medio interno y ese es un concepto que ustedes ya lo tienen desde fisiología y es importante tenerlo en cuenta las variables como comer fumar tomar líquidos calientes y fríos pueden afectar la lectura oral de si tomamos la temperatura en la cavidad oral se dice que la taquipnea reduce la temperatura oral en medio grado por cada 10 respiraciones por encima del valor normal estos son datos que realmente en la práctica no tienen ninguna importancia realmente el oxígeno por cánula nasal no afecta la temperatura porque es que el oxígeno viene frío entonces pero se ha visto que no afecta y en los pacientes el lado parético en pacientes con secuelas de accidente cerebrovascular tiene una lectura de medio grado por debajo de la real esto para tenerlo en cuenta de alguna manera que no es aquí hay un punto importante y es cuál es la temperatura normal acuérdense que estamos hablando de la temperatura del medio la temperatura promedio que tenemos los seres humanos es de 36 8 grados centígrados y sabemos que por la mañana es de 36 5 y en las horas de la tarde puede ser de 37 5 y esta variación de un grado es absolutamente normal ahora bien la definición de fiebre sabemos la fiebre aquí se ha determinado por la presencia de citoquinas inflamatorias con un aumento de las citoquinas inflamatorias en sangre o relacionadas con la temperatura y se ha visto que estas citoquinas empiezan a tener un valor significativo cuando la temperatura está en 37 9 y de ahí para arriba esto es lo que realmente a partir de 37 9 es que consideramos fiebre ahora bien ustedes ya van a encontrar en la clínica cuando ustedes vean pacientes que algunos médicos hablan de febrícula cuando la temperatura es entre 37 9 y 38 5 van a hablar de fiebre cuando es de 38 5 para arriba etcétera esto hay multiplicidad de divisiones pero realmente a nivel de lo que se trata la evidencia pues debemos saber simplemente si el paciente tiene fiebre o no fiebre y no nos vamos a poner a hacer subclasificaciones que a la larga no han demostrado ninguna utilidad aquí otra cosa es cuando el paciente presenta fiebres prolongadas entonces ahí como veíamos en la página en la perdón en la diapositiva inicial con estas curvas de temperatura y los inus vitales entonces se reconocen algunos patrones de fiebre que es importante tenerlos en cuenta y es cuando la fiebre es sostenida cuando varía menos de tres décimas de grado es intermitente cuando la temperatura ocurre en fiebre y retorna a lo normal nuevamente la fiebre es remitente cuando varía entre subir y bajar pero no retorna a lo normal y esta que es la última es la más importante porque esta si la vemos nosotros con mucha frecuencia en los pacientes con enfermedad de Hodgkin con linfomas es que el paciente le refiere a uno durante los últimos meses haber tenido de manera inexplicable periodos de fiebre de horas a días que le pasaban vuelven y van y van y vienen van y vienen y casi siempre encontramos que estos pacientes terminan teniendo una enfermedad de Hodgkin ¿cuáles son los hallazgos importantes asociados a la fiebre? es decir usted encuentra un paciente febril y nosotros como médicos en el examen físico ¿qué buscamos? buscamos un foco de focalización de una infección bacteriana y cuando no lo encontramos pues debemos tenemos dos alternativas o es un foco de difícil acceso o difícil no se puede poner en evidencia fácilmente o se trata de un fenómeno viral fíjense ustedes ahorita que está tan de moda los patrones de enfermedad viral el dolor de cabeza el dolor osteomuscular la fatigabilidad el cansancio y hasta la depresión son signos muy comunes con las enfermedades virales que no tienen un signo de focalización mientras que enfermedades como la neumonía la amigdalitis los abscesos etc. tienen signos clínicos de focalización que nos indica un origen bacteriano aquí hay un punto que es casi pintoresco porque realmente no he visto a nadie que lo haga que es que sabemos nosotros que a medida que sube la temperatura suben las pulsaciones por minutos cada 20 pulsaciones se relacionan con un grado centígrado de aumento en la temperatura pero que haya enfermedades en las cuales porque las bacterias que provocan estas entidades provocan depresión miocárdica se provoca más bien una bradicardia o una bradicardia relativa ahí encontrarán ustedes esta fórmula que para saber si hay bradicardia relativa se multiplica la temperatura en grados centígrados por 100 y se le resta una constante de 323 todo lo que nos dé por debajo de 67 pulsaciones por minuto en el caso de que la temperatura sea 39 lo vamos a considerar bradicardia relativa pero yo creo que esto se percibe más que podremos hacer realmente esos cálculos se los hago porque ustedes los podrán encontrar y pues alguna persona podrá tener interés en realizar esto hay dos situaciones en las cuales la fiebre es muy importante ustedes verán que habrán oído las noticias de que hay soldados o atletas sobre todo soldados en entrenamiento que en un momento determinado presentan lo que la mal llamada insolación la insolación es un término que no se refiere a esto se llama golpe de calor y es en la cual el organismo por una deshidratación y al estar extenuado deja de sudar con lo cual el calor del medio interno aumenta hasta temperaturas que ponen en peligro la vida y pueden ocasionar convulsiones y muertes ustedes deben investigar dos cosas que son muy importantes y muy fáciles de leer es el síndrome neuroléptico que se relaciona con la ingesta de antipsicóticos en los pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas severas y en ellos se puede presentar este síndrome que se caracteriza por fiebre y algo que pues realmente no he tenido oportunidad de ver ningún caso durante mi práctica clínica pero se describe que es la hipertermia maligna en los pacientes que son sometidos a anestesia general que es una complicación bastante rara de la anestesia realmente en qué enfermedades vemos la disociación pulso-temperatura la vamos a ver en la tipoldea un paciente con un cuadro diarréico febril incluso puede tener manifestaciones de dolor articular etcétera en el cual ustedes encuentran fiebre y encuentran bradicardia piensen siempre en tifoidea es casi seguro que lo es y los pocos casos que he visto de tifoidea pues se ve muy claramente este fenómeno otro aspecto muy importante en los patrones de fiebre es el paludismo los pacientes refieren temperaturas cada 24 cada 48 horas relacionadas con la hemólisis y con la liberación de los productos bacterianos de los productos del parásito en sangre y entonces vamos a encontrar este tipo de temperaturas que estén ahí en los pacientes con terapia antibiótica es muy importante ver que la fiebre debe ceder rápidamente 24 48 hasta 72 horas de acuerdo a la a la causa que tengamos de la fiebre y si la fiebre persiste tenemos que pensar en resistencia bacteriana al antibiótico hay otra super infección o el diagnóstico es incorrecto no se les olvida a ustedes que los abscesos del lugar que sean especialmente los hepáticos mientras no se drenen no va a haber mejoría de la fiebre entonces en los dos episodios en los que les decía la tipoidea y en otra enfermedad que no es muy común en nosotros que es la enfermedad de los leccionarios es un tipo de neumonía que aparece en algunas personas sobre todo en personas de edad y en la cual también encontramos este hallazgo aquí está algo para que ustedes lean los mecanismos de la bradicardia relativa como algo pintoresco pero realmente es importante tener eso en cuenta así es que entonces escucho las preguntas acerca de temperatura doctor yo tenía entendido que los únicos que convulsionaban con picos febriles eran los niños un adulto puede igual convulsionar por fiebre bueno mira que pregunta tan interesante si la convulsión febril es característica de los niños la convulsión febril supone que antes y después de la convulsión el estado neurológico del niño es completamente normal de hecho a estos niños en algunas ocasiones en algunas escuelas médicas se les hace punción lumbar para descartar por completo que la causa sea una meningitis entonces la convulsión febril como tal si ocurre sobre todo en lactantes y es una historia muy común en niños que han tenido y han tenido periodos febriles y la causa que se dice es que hay una inmadurez del sistema nervioso y esto puede generar las convulsiones febriles en los adultos las meningitis y las encefalitis pueden provocar perfectamente convulsiones pero ya no se llaman convulsiones febriles ya son convulsiones de orden estructural que se presentan durante infecciones del sistema nervioso central ahora bien pacientes con alteraciones severas del sistema ácido básico también pueden presentar convulsiones porque pueden tener focos epilectrógenos ocultos que pueden manifestarse con este tipo de desequilibrios entonces tú puedes encontrar convulsiones en los adultos ahora la causa más común de convulsiones de novo como hablábamos nosotros en la charla anterior en un adulto hay que pensar en un tumor cerebral hasta que no se demuestra lo contrario ¿no? ese es un axioma en neurología pero también como te digo se pueden presentar convulsiones en estados febriles en donde no es por la fiebre o por la inmadurez del sistema nervioso sino que es por la alteración estructural del sistema en ese momento ¿está claro? Sí doctor muchas gracias ¿alguna otra pregunta? Doctor siguiendo por ahí ¿a partir de qué valor numérico se da una fiebre mortal podríamos decir? Bueno la hipertermia maligna digamos que la fiebre a partir de 41 grados cuando ya se tiene más de 41 ya el peligro de muerte es muy alto ¿no? es decir las temperaturas ahora van a depender de la causa subyacente pero en general se habla que fiebres por encima de 41 ya pues prácticamente son incompatibles con la vida ahora lo contrario temperaturas por debajo de 35 o ya cercanas a 35 son mortales a ustedes ahorita que han entrado a los centros comerciales y a toda esta cosa y les toman las temperaturas ustedes verán que estos termómetros que se utilizan ahí pues dan unas lecturas de que son incompatibles con la vida a mí me da mucha risa porque yo miro la gráfica yo le digo al señor que me muestre la gráfica y casi todos los pacientes pues estarían clínicamente en hipotermia o muertos ¿no? esto realmente ¿a qué se debe? a que este tipo de termómetros que se consiguen primero se utilizan mal porque ellos están calibrados y validados para tomar la temperatura en la frente estos son son normas de son normas de construcción y de diseño pues que se deben hacer así y por otro lado los termómetros que se están utilizando en muchos centros comerciales son para cables eléctricos los cables eléctricos en las centrales eléctricas les pasan estos termómetros para determinar calentamiento de los cables y ahorita pues como eran los que eran aparentes para el uso clínico pues la gente los utiliza y no tienen ese grado de seguridad entonces siempre que nosotros vayamos a mirar la temperatura pues tenemos que mirar que el termómetro esté validado para esto yo aquí tengo el termómetro de uso más común no sé si ustedes lo vean en este momento es el termómetro digital común y corriente ustedes saben que el mercurio ya se sacó de circulación pues por su problema de contaminación ambiental ¿está claro? ¿no hay más preguntas? doctor yo siempre tendría una pregunta ¿sí? en cuanto en cuanto a esto bueno o sea mi pregunta sería que a partir de cuándo sería bueno pensar en intentar usar un antipirético para bajar la temperatura o si sería mejor dejar su curso normal como mecanismo de defensa mira que esa es una pregunta muy importante y los antiguos consideraban y dejaban que el paciente le subiera la temperatura porque consideraban en el momento de la crisis la temperatura alta del cuerpo pues era la mejor manera de combatir las bacterias que estaban ocasionando la enfermedad y digamos que eso es cierto hay dos hay unas unas frases que uno oye mucho entre los clínicos que es respetar la fiebre y respetar la tos y respetar la diarrea ¿no es cierto? porque son unas maneras que tiene el organismo de defenderse de alteraciones que lo o de agentes que lo están atacando digamos que la fiebre realmente uno debe prescribir un antipirético digamos cada ocho horas y solo cuando es necesario tú tienes razón es decir cuando la fiebre no es mucha pues no es tan importante lo que pasa es que las mamás se angustian mucho con los niños pequeños y realmente si nosotros vamos a estar vigilando el caso y tenemos la posibilidad de estarlo observando y mirar a ver en el momento en que necesite o no antibióticos etcétera que ya combatan de otra manera la infección pues si es prudente dar los antipiréticos ahora en niños pequeños si es muy importante darlos por lo que hablábamos de las convulsiones febriles y sobre esto pues digamos es un tema muy importante en la farmacología y fíjense ustedes pasan y pasan los años y no hay nada que sea mejor para la fiebre que el acetaminofén o paracetamol que es el mismo nombre de la molécula en otros países entonces pues si eso es de juicio clínico y de mirar y de individualizar la terapia para cada paciente pero pero si existe una lógica en pensar que en algunos casos la fiebre puede servirnos a nosotros para combatir las infecciones ¿quedó claro? Sí señor muchas gracias claro que como tú verás y hablábamos de que la medicina no es una ciencia exacta y que no hay enfermedades sino enfermos tú dirás este tipo me contestó como que ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario no no quiero que lo vayas a interpretar como una pregunta elusiva con una respuesta elusiva sino pues simplemente hay que mirar cada caso y ver en qué circunstancias nos conviene a nosotros no ser tan agresivos en el tratamiento antitireno ¿alguna otra pregunta? bueno ahora vamos a hablar de la frecuencia respiratoria la frecuencia respiratoria es el único signo vital que depende de la voluntad hasta cierto punto ¿no es cierto? es decir nosotros podemos dejar de respirar ¿y por qué es la única función que nosotros podemos detener? es la única función que nosotros podemos detener a voluntad porque nosotros tenemos ancestros de animales marinos nosotros compartimos con los mamíferos acuáticos muchas más características de las que aparecerían a simple vista quiero que ustedes miren la siguiente miren ustedes lo que es la nariz de una ballena gorobada ¿y a qué se les parece? ¿no es cierto? parece como un gigante acostado entonces si nosotros tenemos en cuenta eso cuando nosotros nos vamos a sumergir en el agua es una función propia del ser humano se presenta un reflejo de buceo que ya vamos a ver y es el que explica por qué tenemos la capacidad para suspender esta función temporalmente la frecuencia respiratoria se debe tomar en ciclos completos en 30 o 60 segundos y ahí vamos nosotros a detectar los patrones anormales la frecuencia respiratoria promedio normal es de 20 por minuto con un rango entre 16 y 25 de acuerdo a las circunstancias este reflejo de buceo es muy interesante obviamente que no lo vamos a ver nosotros en la clínica pero es muy importante que lo conozcamos porque tiene un antecedente filogenético muy interesante para la especie humana cuando nosotros hacemos una inmersión de la cara tiene que estar relacionada a la cara porque la vía aferente es el trigémino en un agua que esté alrededor de 20 grados o menos vamos a presentar una respuesta de bradicardia y disminución de la presión arterial con redistribución del flujo sanguíneo algunos médicos en pacientes que tienen taquicardia supraventriculares le ponen al paciente y le hacen meter la cara en un agua fría o con hielo y esto a veces es la manera como vimos de revertir este tipo de arritmias es muy importante saber que el ser humano puede hacer estos periodos de apnea y estar bajo el agua y es de por sí es un deporte que practicamos muchos yo hago buceo desde hace bastantes años y si hay un buceo que le tengo algo de miedo no es al de los tanques sino al buceo de apnea porque uno puede tener unas circunstancias particulares y ya veremos hablamos de taquipnea cuando tenemos más de 25 respiraciones por minuto es característica de la neumonía pacientes con tos fiebre y taquipnea con certeza casi absoluta tienen una una neumonía en los pacientes hospitalizados la taquipnea precede en varios días el promedio de aparición de cualquier otro síntoma entonces en un paciente que está hospitalizado un aumento inexplicable de la frecuencia respiratoria nos debe poner a buscarle un foco séptico en el pulmón de una neumonía nosocomial la taquipnea en pacientes críticos predice mejor pronóstico que la taquicardia o los cambios de la presión arterial es decir lo primero que a uno se le afecta cuando va a tener una complicación intrahospitalaria es la frecuencia respiratoria pacientes con una taquipnea mayor a 30 o 35 por minuto pues casi siempre hay que esos pacientes tienen una alta probabilidad de muerte y la taquipnea no se correlaciona con la saturación arterial de oxígeno este es un punto importante porque no quiere decir que el que tenga una frecuencia respiratoria elevada va a tener alteración en la saturación de oxígeno la bradipnea se define como menos de 8 respiraciones por minuto en algunos libros aparecen 14 realmente uno ve que no hay una correlación clínica en quienes es importante la bradipnea no sé si ustedes conozcan el síndrome de Londres Guillain-Barré que es la parálisis ascendente simétrica que se presenta hasta los periodos de marzo abril todos los años en todo el mundo y que parece que es una infección pues de origen viral con un virus que no se ha podido identificar o una enfermedad con una alteración autoinmune generada pues por este tipo de virus en estos casos nosotros vemos que el paciente va perdiendo la movilidad de sus músculos de sus músculos voluntarios hasta que entra en una debilidad de diafragma es una parálisis ascendente entonces vemos nosotros como ellos van perdiendo fuerza en el diafragma y van generando una disminución marcada de la frecuencia respiratoria perdón aquí hay un punto importante y es que siempre se considera la bradimnea en el adulto con 8 o 12 respiraciones por minuto en niños menores y lactantes menos de 30 respiraciones por minuto ya sombradimnea niños recién nacidos y lactantes y en preescolares menos de 20 respiraciones por minuto esto es importante tenerlo en cuenta sobre todo en instancias en las que se debe reiniciar se debe hacer una reanimación o se debe hacer un soporte ventilatorio ahora bien existen varios patrones anormales que ustedes desde que el paciente llega a urgencia lo reconocen son muy fáciles de ver y entre ellos tenemos el primero la respiración periódica o respiración de Jane Stokes que es el patrón apnea y pernea en estos casos el paciente presenta una curva de respiración y es muy profundas y muy seguidas que se llama un periodo de lavado del CO2 que dura aproximadamente 30 segundos seguido de un periodo de apnea en el cual el paciente pues no respira como su nombre lo indica de una duración un poquito menor estos pacientes presentan este tipo de patrón porque han perdido la capacidad voluntaria de mantener la respiración aquí se perdió la voluntad y entonces ya por diversas circunstancias que veremos en estos momentos los pacientes solo responden en el centro respiratorio solo responde a niveles de CO2 es decir cuando el CO2 está alto se presenta una gran hipernea o respiraciones muy frecuentes para lavar este CO2 y cuando no hay CO2 en sangre el centro respiratorio no estimula los movimientos respiratorios y se presenta la apnea ¿qué causas pueden presentar? aquí vemos nosotros el perfil de lo que sería la respiración de chain stops con respiraciones muy frecuentes y muy intensas seguidos de un periodo de apnea hasta que vuelve y sube el CO2 en sangre y vuelve y aparece nuevamente esto se ve en casos de insuficiencia cardíaca por lentificación del flujo obviamente cuando la sangre se demora en llegar porque hay insuficiencia del corazón entre los tejidos periféricos y respiratorios y el centro respiratorio pues el centro respiratorio toma el comando de la respiración y se provoca este tipo de problemas en pacientes con lesiones neurológicas que afectan el tallo cerebral es de muy mal pronóstico como ya les decía el aumento de la sensibilidad al CO2 y los ciclos desde hiperventilación lavado apnea que insistimos y vimos pues las causas como una alteración un retardo una identificación de flujo como causa de él hay dos aspectos muy importantes que ustedes los van a ver muchísimo 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 en la clínica en los pacientes obesos ustedes saben que la obesidad cobra cada vez más importancia como causa de morbilidad en todo el mundo hay prácticamente una epidemia de obesidad y diabetes y es la apnea del sueño que es provocada porque estos pacientes obesos pueden tener apneas durante el sueño ustedes los ven yo creo que todo el que tiene un familiar gordo y lo ha habido echarse una siesta se da cuenta de ese ese ronquido y de esa suspensión de la respiración tiene una relación más o menos cercana con esta respiración de Chenestox y se habla de que hay una apnea del sueño de origen central y una apnea del sueño de origen periférico la de origen periférico se debe a alteraciones de la vía respiratoria pero la apnea central del sueño les pido el favor de que ustedes exploren un poquito ese campo ahora bien aquí les pongo a investigar la muerte en el buceo de apnea por hiperventilación excesiva este es un fenómeno que ustedes tienen que tenerlo en cuenta porque pues ocurre y se ve en la gente que quiere hacerse el héroe en las piscinas y termina ahogándose ¿qué pasa? cuando uno va a iniciar una inmersión con apnea se hiperventila ¿para qué? para lavar el CO2 al lavar el CO2 va a disminuir o se va a prolongar el tiempo en el cual nosotros tenemos la necesidad de respirar y por consiguiente de regresar a la superficie si se hace una hiperventilación excesiva mal hecha técnicamente mal hecha porque nosotros queremos aguantar más bajo el agua puede ocurrir que mientras nosotros no tengamos la necesidad de respirar no sintamos la necesidad de respirar bajo el agua si estamos consumiendo el oxígeno y podemos perder el sentido sin darnos cuenta estando bajo el agua y morir ahogados sobre esto me gustaría que ustedes leyeran porque son de esas cosas interesantes que se pueden presentar en medicina la respiración de Kuzmaul es una respiración también que ustedes la van a encontrar muy fácil cuando se ve es la respiración acidótica son respiraciones rápidas y profundas en pacientes con acidosis metabólica es muy importante tener en cuenta que se ve con mucha frecuencia en la cetoacidosis diabética cuando el pH está el pH del plasma está entre 7 y 7.2 y por intoxicación por alcohol metílico en la cual el caso se acompaña de midriasis paralítica que es el signo inequívoco de lesión del nervio óptico provocado por este por este elemento entonces la respiración de Kuzmaul se llama la respiración acidótica y tiene esa característica especial ¿cuáles son los movimientos abdominales anormales durante la respiración? pues la respiración normal nosotros vemos si ustedes en este momento se ponen la mano en el epigastrio y al inspirar eso lleva hacia adelante la pared abdominal por descenso del diafragma y eso es lo que nosotros debemos esperar en un patrón normal de respiración en los pacientes con EPOC vemos como el paciente con EPOC permanece sentado echado hacia adelante y con mucha frecuencia presenta respiraciones que llaman el salto expiratorio él trata de soplar ¿por qué? porque el centro respiratorio está hipoxémico y manda una orden para que los músculos respiratorios se activen y esto significa que los músculos respiratorios normales no están cumpliendo su función para la ventilación y el paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria y lo más importante ustedes vuelvan y se ponen por favor la mano en el epigastro y respiren y traten de que no se les vaya la pared abdominal hacia adelante al hacer esto ustedes se dan cuenta que paralizan el diafragma o disminuyen la posibilidad de que el diafragma se contraiga adecuadamente cuando el paciente presenta debilidad del diafragma es decir hay una inestabilidad completa perdón hay una insuficiencia una fatiga muscular del músculo diafragma se presenta la insuficiencia respiratoria y este movimiento paradójico que cuando el paciente inspira la pared abdominal se va hacia adentro es indicativo de llegar el paciente a asistencia ventilatoria y casi seguro va a necesitar un ventilador las posiciones que desencadenan taquimnea y disnea tenemos la ortopnea que es la más común cuando hay falla ventricular izquierda o cuando hay líquido acumulado en el abdomen o hay parálisis del diafragma neumonías o derrame pleural encontramos que el paciente acostado se encuentra con mucha dificultad para respirar en estos casos del paciente tenemos que ponerlo en posición de semisentado la trepopnea es cuando el paciente esta es muy rara de ver esto simplemente es el nombre que ocurre el nombre que se le da a este tipo de disnea pero es cuando hay una lesión pulmonar unilateral y el paciente se acuesta sobre el lado sano para poder respirar mejor y la platinnea empeora cuando el paciente se sienta cuando hay debilidad diafragmática realmente en la práctica nosotros la que más vemos es la ortopnea y ustedes verán en los libros de de semiología muchos otros tipos de respiración la respiración de biot y otra serie de cosas que son respiraciones digamos de tipo agónico y otra serie de respiraciones pues que no tienen mayor importancia clínica sin embargo pues su profesor les exigirá a ustedes esto y es importante pues que ustedes conozcan vean la respiración agónica las últimas respiraciones que tiene un paciente etcétera esto pues es importante hay alguna pregunta en este momento quedó claro o completamente oscuro bueno pero si no hay preguntas vamos a pasar a la siguiente signo vital que es la presión arterial la presión arterial es tal vez el signo que más se utiliza el más importante y el que más significado clínico debe tener aquí nosotros encontramos la técnica corriente para la toma de la presión arterial yo me imagino que ustedes cuando vieron fisiología pudieron haber visto ya cómo se toma la presión la presión arterial esta técnica correcta es emanada de consensos internacionales acerca de las características y de las de los equipos y de la posición del paciente para la toma correcta de la presión arterial entonces dice que el paciente debe estar sentado en una silla con espaldar y con un reposo de al menos 5 minutos eso hay que decírselo a las personas que nos dan 15 minutos para hacer una consulta médica porque realmente pues este tiempo es muy importante y ese reposo es totalmente fisiológico para que nos dé una lectura normal el brazo del paciente debe estar a nivel del corazón obviamente si estamos sentados tenemos el brazo a nivel del corazón no hay problema muy importante que la circunferencia del elemento inflable es decir de la parte que se infla del brazalete debe por lo menos cubrir el 80% de la circunferencia del brazo la presión a la que debe inflarse el conjunto debe estar 30 milímetros perdón en cruce 30 centímetros está mal es 30 milímetros de mercurio por encima de la palpatoria es decir nosotros cuando tomamos la presión arterial tomamos la presión tomamos el pulso radial y cuando este desaparece tenemos que subir 30 milímetros de mercurio más para empezar a hacer el descenso la presión debe liderarse a 2 milímetros de mercurio por segundo esto lo pongo aquí solamente porque es la norma es decir está dentro de las características pero calcular 2 milímetros por segundo es absolutamente absurdo porque pues medir eso es muy complicado ¿a qué se refiere? a que cuando ustedes abran la válvula para liberar la presión dentro del brazalete lo deben hacer a una velocidad en la que ustedes puedan leer cómodamente la lectura sin ningún problema ni tan rápido como que sea un pan pan dos ruidos y ya estuvo eso está mal y la misma manera pues hacerlo demasiado lento intranquiliza y pone en estrés al paciente deben obtenerse dos medidas con 30 segundos de diferencia y promediar la lectura si la diferencia es igual o mayor a 5 milímetros de mercurio se necesita una tercera aunque esto lo dice el octavo comité de hiperfunción como la manera de tomar adecuadamente la presión arterial pues en la práctica poco se hace y realmente tenemos con una lectura bien tomada de lo que utilizamos casi todos para hacerlo bien o sea que tomar la presión arterial bien una vez es mejor que tomarla mal tres veces aquí están pues las características el tamaño del tensiómetro tiene que ser adecuado yo aquí les quiero mostrar a ustedes pues no sé cómo hacer a ver si se ve los brazaletes aquí están perdón aquí yo trato ustedes deben mirar en el brazalete cuál es la talla del brazalete que ustedes están utilizando y para qué tipo de personas ¿no es cierto? cuando uno ve que los brazaletes en los pacientes obesos los pegan con esparadrapo y les hacen miles de maniobras pues eso obviamente vamos a encontrar una presión arterial anormal doctor una pregunta en los pacientes que tienen por ejemplo síndromes constitucionales que son demasiado demasiado delgados y antes el brazalete ni siquiera les ajusta ni en las piernas ¿qué opción hay para tomar la presión arterial? pues mira ahí nos toca nosotros tomar la presión arterial con el brazalete que cumpla lo del largo que es dos tercios de la longitud del antebrazo esas son circunstancias muy particulares eso ha hecho eso ha venido cambiando eso que tú dices que es tan importante ha venido cambiando el diseño de los brazaletes porque realmente se busca que hoy en día sean con velcro y si tú ves pues con el velcro digamos a la mitad mira tú lo que me logra por ejemplo con este tensiómetro con este con este lo que me logra espérense a ver cómo es la baña aquí realmente es muy pequeño se necesita un brazo muy pequeño no sé si lo estás viendo pero hagan ustedes el experimento con el velcro y verán que lo pueden correr hasta el punto en que ustedes traten de ajustarlo lo mejor posible ese problema se presentaba mucho cuando los brazaletes tenían ganchos metálicos que estaban separados más o menos dos centímetros entre uno y otro porque cuando ya se llegaba al final ya no había manera de hacerlo menos en otras circunstancias lo que se recomienda pues es delicadamente inflar el manguito hasta que hasta que el cero empiece a medio moverse de presión y a partir de ahí tomarla y obviamente vamos a tener un margen de error pero realmente pues el diseño obedece al de la mayoría de las personas y no a las excepciones muchas gracias doctor si señor si es lo mismo que pasa con los gordos pues en Estados Unidos han tenido con esa epidemia de obesidad como les digo han tenido que inventarse unos brazaletes gigantescos que uno casi se los puede poner en la cintura pues porque hay gente pues que pesa 300 kilos y toda esa cosa tú sabes pues que eso es eso es terrible pero ahí tenemos esa limitación tú hablabas de pronto de tomar la presión arterial en las extremidades realmente eso es un efecto más digamos como espectacular que eficiente realmente eso no tiene pues en esta clase no vamos nosotros a hablar del índice tobillo-brazo que es un índice muy importante para medir la circulación arterial y vamos a hablar de otra serie de cosas cuáles son las condiciones en algunas circunstancias en situaciones de emergencia uno puede tomar la presión en el antebrazo utilizando la auscultación ya no en la fosa antecubital sino en la en la arteria radial esto puede tener validez por ejemplo en casos extremos de trauma que haya un acceso difícil a la región del hombro que resulte muy doloroso etcétera eso está digamos hasta cierto punto validado pero realmente realmente lo ideal es tomarla pues como dice la norma y aquí estamos hablando como les digo de una situación pues de consultorio y no de servicio de urgencia ¿alguna otra pregunta? bueno las paces de Korotov de la toma de la presión arterial aquí adelante quiero mostrarles a ustedes una gráfica que nos habla de los ruidos de Korotov fíjense ustedes como aquí tenemos las ondas de eyección del ventrículo izquierdo muy claramente y aquí tenemos la curva de presión que hay dentro del manguito como va disminuyendo entonces tenemos al comienzo cuando los sonidos de Korotov comienzan encontramos el primer ruido el cual tiene una presión ligeramente inferior a la máxima presión que logra el ventrículo izquierdo este ruido sordo nos indica la presión arterial sistólica es un golpe a medida que nosotros vamos descendiendo encontramos que los ruidos van perdiendo intensidad y se escuchan ruidos de carácter casi soplante y en esta última fase encontramos una fase de atenuación que los ruidos van desapareciendo hasta que los ruidos terminan y coincide eso con la presión arterial diastólica estos sonidos de Korotov pues son es muy importante de aprender uno maquinalmente a identificarlos para saber si uno está tomando bien la presión arterial ¿por qué? porque como veremos más adelante en otra diapositiva cuando uno presiona demasiado la membrana del ponendoscopio sobre la fosa anticubital pues va a comprimir la misma arteria y va a ocasionar una estimación la presión diastólica va a parecer mucho más baja de lo que realmente es entonces eso tiene uno que acostumbrarse aquí les hago mención de que muchos libros de semiología todavía dicen que la manera de tomar los ruidos de Korotov es con la campana del estetoscopio eso realmente ya está totalmente revaluado ya hay estudios que muestran que da exactamente lo mismo el diafragma que la campana para que ustedes no se preocupen miren que ustedes aquí está en esta figura que es una figura de la asociación americana del corazón está puesto el diafragma porque realmente mueve la campana porque pues es como más difícil de manejar aquí cuando nosotros encontramos diferencias superiores a los 15 milímetros de mercurio en la presión sistólica en los dos miembros pues tenemos que pensar primero que todo en que haya un error en la en la toma de la presión arterial y debemos corroborarla o nos encontramos ante un fenómeno bastante raro que es el robo de la subclavia que se los explico aquí de manera muy sencilla cuando hay la cístola auricular y esta arteria subclavia está aquí obstruida todo el flujo va a transcurrir por la del lado contrario en este caso la derecha y antes de llegar al polígono de Willis la baja presión que hay posterior a la obstrucción hace que el flujo se devuelva y se presenten fenómenos encefálicos de hipopercusión esto es lo que se conoce como el robo de la subclavia y por consiguiente la presión arterial entendemos fácilmente que será menor en esta extremidad o sea que esta disminución de la presión arterial aquí tiene que ver con una hipoperfusión cerebral y en otros casos bastante serios son pacientes con dolor toráxico en los cuales el dolor se va a ir referido hacia el hombro izquierdo son pacientes que hacen disección aórtica disección de la capa íntima de la aorta ustedes saben que tiene varios grados desde el punto de vista patológico pero que todos tienen como efecto un dolor muy marcado como si a uno lo estuvieran cortando con un cuchillo así lo describen y en el cual pues ese dolor acompaña las diferencias de presión entre las dos extremidades lo cual prácticamente hace el diagnóstico de una disección aórtica aquí está es un dolor como si a usted lo estuvieran desgarrando hay un déficit de pulso hay hipotensión el dolor es de comienzo súbito pues los rayos X cuando se pueden tomar nos pueden dar algunos cambios en las siluetas del mediastino y puede aparecer un soplo sistólico que son ellas dos menos comunes pero lo más importante es el tipo de dolor el déficit de pulso en el sentido del cambio de la onda los pulsos como veíamos al comienzo de la presentación la comparación entre los pulsos de las dos extremidades es distinto ahora bien cuando nosotros encontramos una presión de pulso aumentado es decir si tenemos en cuenta que la presión de la presión arterial normal es de 120-80 tenemos una diferencia de 40 milímetros de mercurio entre las dos presiones y encontramos que la presión se vuelve convergente en pacientes que tienen disnea y tienen taquicardia podemos hablar de que hay una disfunción ventricular izquierda son personas que tienen una presión arterial de 10-9 por ejemplo 110-90 etcétera son presiones que en la presión de pulso es muy pequeña mientras que cuando encontramos una presión de pulso acentuada nos enfrentamos a dos circunstancias o el paciente tiene una insuficiencia aórtica y vamos a encontrar el famoso pulso céler el pulso de corrígano el pulso de martillo de agua o el pulso hiperquinético que todo es el nombre para lo mismo o son pacientes con arterioesclerosis muy severas en que las arterias están duras el mecanismo es el mismo que es lo que hace que el ventrículo tenga que eyectar sangre con tanta fuerza que la información que le dan los presos receptores que están presentes en el en el arco aórtico le indican que no está llegando el líquido con presión suficiente para porque parte pues del contenido en una insuficiencia aórtica se devuelve y en una y en una arteriosclerosis severa pues no se guarda energía dentro de las paredes arteriales y entonces de la la información que recibe el corazón o el estímulo que recibe el corazón es de eyectar grandes volúmenes tratando de buscar la la perfusión entonces aquí nosotros nos encontramos ante esta presión de pulso aumentada son tensiones que van donde la presión de pulso es más de 60 milímetros de mercurio siempre debemos sospechar que hay una insuficiencia aórtica o una arteriosclerosis severa bueno el estudio de la hipertensión arterial pues ahí hay este artículo es un artículo que yo encontré que resume los hallazgos del octavo comité durante casi toda mi carrera yo estuve con los postulados del séptimo comité de hipertensión el octavo comité que salió en el 2014 pues nos cambió y nos produjo unos cambios que algunos han criticado y de hecho la gran mayoría de los médicos en el mundo están siguiendo las indicaciones todavía del séptimo comité porque se oponen a algunos postulados pues yo no tengo la autoridad ni científica ni moral para ponerme a criticar eso sino tratar de buscar pues digamos como el consenso acerca de qué es lo que se debe hacer aquí está la clasificación de la baja en el 2017 después de revisar un poco las recomendaciones aquí encuentran ustedes las cifras de presión arterial donde lo normal es menor a 120 y menor a 80 ya se habla de presión elevada y este es el punto que más discordia ha ocasionado entre los médicos es que entre 120 y 130 y menor a 80 se deben hacer cambios en el estilo de vida que ya es alta con una presión entre 80 y 130 80 ya es considerada por ellos hipertensión y sugieren que este paciente ya reciba hidrocloroxicida pues esto ya lo dejamos para los clínicos experimentados pero es importante que ustedes tengan en cuenta que ustedes tengan en cuenta esto perdonen un momentico que me está llamando el doctor Weber discúlpenme un momento por favor doctor Weber ¿cómo me va? ¿me llamó? no me falta me falta me falta cinco minutos lo puedo llevar a cinco minutos doctor tranquilo listo ok bueno ok ya bueno sí nosotros nos empezamos tarde por mi falta de estrés en esto entonces ustedes deben revisar esta clasificación de la hipertensión y tomarla clasificar de acuerdo a lo que encuentre la oximetría de pulso pues se hace con este aparático este aparático que ustedes tienen aquí obviamente los de clínica son mucho más están más calibrados para uso clínico y mide la saturación de oxígeno y pues me va a tocar de acuerdo a la premura del tiempo pues que ustedes estudien ahí está la 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 teoría y ahí les tengo un artículo donde pueden ustedes estudiar esto de esta manera es una publicación del ministerio de salud que habla de oxymetría los conceptos de dolor pues tenemos dos tipos de dolor o dos clasificaciones de dolor el dolor de tipo no susceptivo que corresponde al de una lesión que encontramos nosotros en en cualquier parte del cuerpo y el dolor neuropático cuando la lesión es del nervio y desde el punto de vista del dolor abdominal encontramos el dolor de tipo visceral que es sordo mal localizado que casi siempre se refiere al epigastrio y el dolor parietal que es un dolor referido pues a las cerosas que tiene que ver con dolor meninjo es el responsable de los meninjo del dolor neurítico y del peritoneal las escalas de dolor pues sobre esto pues en otra ocasión de pronto pudiéramos hablar también aquí está esto es que existe bastante no me da tanta literatura acerca de eso y pues vamos a a mirar cómo se hace una escala bien sea comparativa o una escala de cómo va evolucionando el dolor a medida que nosotros corregimos la causa del mismo bueno doctores pues ya los tengo que dejar muchísimas gracias por haberme soportado durante estas dos conferencias que hemos tenido y pues de todas maneras en algún momento les enviaré mi correo para cualquier cosa y cualquier pregunta que ustedes tengan créanme que con el mayor gusto se las voy a contestar y cuenten conmigo para que bien sea como colegas el simple hecho de que ya no somos nosotros colegas me hace pensar en ustedes con mucho cariño y ojalá yo pueda servirles a ustedes para guiarlos en este apasionante mundo muchas gracias doctor muchas gracias ok